Mi amor Suéltame Ya no te quiero, me voy de esta casa Así es que déjame en paz ¡Me voy! Y volvemos Full, full, full Santiago Con la dupla Que está conquistando corazones Tu muñequita solo para ti ¡Zumac, zonco! Y la de ojitos bonitos ¡Claverita de Surcumba! Querida amiga, quisiera contarte Estoy perdiendo al hombre que amo Querida amiga, quisiera contarte Estoy perdiendo al hombre que amo Toma, yo estoy en las cantinas Para olvidarlo El honor que siento Toma, yo estoy en las cantinas Para olvidarlo El honor que siento Amiga no tomes Ya no sufras tanto El amor es así Tienes que aceptarlo Amiga no tomes Ya no sufras tanto El amor es así Tienes que aceptarlo Si tanto amas a ese hombre Si tanto amas a ese hombre No lo dejes ir Lucha por su amor Si tanto amas a ese hombre No lo dejes ir Lucha por su amor Amiga, quiero tomar para olvidar Ya no sufras amiga Ya no tomes Que no vale la pena ese hombre ¡Vamos con las filmaciones! ¡Vamos con las filmaciones! ¡Conta, films! Amiga no tomes Amiga no tomes Quiero que me escuche No aportes No vaya a mi vida Sigue su presencia Siento que me muero No aportes No vaya a mi vida Sigue su presencia Siento que me muero Amiga no llores Ya no sufras tanto El amor es así Tienes que aceptarlo Amiga no llores Ya no sufras tanto El amor es así Tienes que aceptarlo No te valoro No subo amarte Déjalo marchar No me digues amor No te valoro No subo amarte Déjalo marchar No me digues Su amor Una vueltecita Suma sonco Y otra vueltecita La velita De surcubomba Añayagua 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 Todo, todo se acabó Nada dura para siempre El amor es pasajero Y la vida es muy corta Todo, todo se acabó Nada dura para siempre El amor es pasajero Y la vida es muy corta Ahí está Consultora Marcin Héctor Guamancaja Toma Chaycuy Upia Chaycuy Pasito, 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 suavecito Pasito, 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 suavecito Pasito, 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 suavecito La vida es muy corta Sinistro Que la vida es muy corta No hay niña Gracias.